Hola amigos, ¿todo bien? Estamos ahora en un momento importante de nuestro curso. Hoy es nuestro último estudio de esta serie. Pero este tema no termina aquí, este curso no se detiene aquí. Usted puede hacer mucho más, si profundiza mucho más y conoce mucho más la palabra de Dios. El tema de hoy es el fin del gran conflicto. Y dentro de este tema estudiaremos sobre la venida de Jesús. Apocalipsis capítulo veintiuno, versículos dos, tres, cuatro y cinco. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Querido amigo, querida amiga, mi hermano y mi hermana, en breve Jesús va a volver. Apocalipsis uno, versículo siete, dice, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Allí en San Mateo capítulo veinticuatro, los discípulos, conversando con Jesús, le preguntaron, e interrogaron de la siguiente manera. Mateo veinticuatro, verso tres, Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte, diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La pregunta aquí envuelve dos cuestiones. La primera es, ¿cuándo?, y la segunda, ¿qué señales habrán o habrá? Es lo que veremos ahora. Algunas de estas señales, y también vamos a saber la respuesta de la pregunta, ¿cuánto? Esa pregunta involucra tiempo, y las señales involucran los acontecimientos. Entonces, por favor, acompáñenme en este raciocinio. La palabra de Dios presenta la pregunta, las preguntas de los discípulos. ¿Cuándo sucederán estas cosas? La primera pregunta es, ¿cuándo?, y la respuesta está en el verso treinta y seis de Mateo veinticuatro. Jesús respondió claramente, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. O sea, el día de la vuelta de Jesús no fue revelado al hombre. El ser humano no sabe, solamente Dios sabe. Y Dios no nos reveló el día sabiamente. Porque si Él revelase el día de la vuelta de Jesús, las personas sólo se prepararían a última hora, y ahí la preparación no sería por amor, y si por miedo o por desesperación. Además, existen tres grandes acontecimientos en la vida del hombre que nosotros no sabemos el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. Primero, el día de la muerte. Nadie sabe el día en que va a morir. Segundo, el día del cierre de la puerta de gracia. Tampoco nadie lo sabe. Y tercero, el día de la venida de Jesús. ¿No es verdad? Ahora, con respecto a las señales, Jesús dejó varias señales aquí en San Mateo, también en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo que la ciencia se multiplicaría. Está allí en Daniel capítulo 12. Hoy, usted puede ver el conocimiento creciendo cada vez más, y la tecnología también. Por ejemplo, usted me está viendo ahora en una cinta VHS, o en un DVD, o en un VCD, en el computador, o en la televisión. De alguna forma usted está viendo este estudio bíblico. Esto es el crecimiento de la ciencia. Vea, estoy aquí hablándole a usted, y a muchas personas, millares y millares y millares, están oyendo el mismo mensaje por la televisión, o quién sabe, solamente oyendo la voz. Es lo que dice la Biblia. La ciencia se multiplicará. Ciencia en el sentido de conocimiento y ciencia en el sentido de tecnología. Jesús dijo también que el hambre sería algo muy fuerte en los últimos días. El hambre. En Brasil está ese proyecto cero hambre. Yo quiero decir que el proyecto tiene su lugar, y todos nosotros debemos combatir el hambre. Por eso la profecía dice que las personas estarían pasando hambre y muriendo de hambre. El hambre también es una señal de la venida de Jesús, la miseria, la desnutrición. Esta situación es terrible. ¿Sabe? Hoy, más de 800 millones de seres humanos pasan hambre en el mundo. Mucho más que eso. Esta información que estoy dando es una información que ya tiene que ser actualizada. Más de 800 millones de seres humanos pasan hambre en el mundo. Jesús también dijo algo sobre los terremotos. Terremotos en varios lugares. Está aquí en Mateo. Mateo 24, vea. Terremotos en varios lugares. Está escrito aquí, versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Hablando de terremotos, el mayor terremoto de la historia sucedió en Lisboa, en cumplimiento de la profecía de Mateo, capítulo 24, versículo 29. Y sucedió el más terrible terremoto que ya se registró. Fue el día primero de noviembre de 1755. Este terremoto se extendió por la mayor parte de Europa, de África y de América. Fue sentido hasta en Groenlandia, en la India Occidental, en la Isla de Madera, en Noruega, Suecia y Gran Bretaña, y también en Irlanda. Este terremoto abarcó una extensión de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Este fue el mayor terremoto que se conozca. Cada año tenemos cerca de 6.000 terremotos grandes en todo el mundo. Nosotros en los últimos 90 años hemos tenido un millón y medio de terremotos, terremotos grandes y terremotos pequeños. El terremoto de Japón, de México, de Estados Unidos, son terremotos que se destacan. ¿Y qué quiere decir la violencia? Jesús también dijo que la violencia sería una señal del fin. Sería la señal, una de las señales de la venida de Jesús. La violencia en todas sus áreas, las drogas, que son factores de violencia. ¿Y qué decir de las enfermedades, de las pestes? Los hospitales están llenos, las clínicas también. Tal vez usted que me está viendo ahora tenga en la familia a alguna persona enferma. Tal vez usted mismo esté pasando por una situación de estas. pestes. Podemos citar aquí el cáncer, el virus del sida, la malaria, cóleras, lime, virus marbús, virus anta, el virus ébola. Enfermedades extrañas, muchas enfermedades. Cada día varios tipos de cánceres aparecen por ahí. Millares y millones de personas están muriendo cada día. Una de las señales más fuertes de la venida de Jesús es la tibieza. La tibieza. Esto tiene que ver con las religiones. Las personas que son religiosas y al mismo tiempo son tibias. Ellos son miembros de la iglesia, pero están más muertas que vivas. Esta tibieza hace que las personas tomen la Biblia, pero no sientan una vibración en el corazón. No tienen alegría en su vida. No vibran con la palabra de Dios. Hay mucha gente que se hacen llamar cristianos, pero ya murieron hace tiempo. Y si usted que me está viendo está espiritualmente muerto, despierta, amigo. Jesús puede resucitarte hoy. Despierta luego, porque Jesús está volviendo y usted necesita estar preparado para ese gran día. ¿Concuerda conmigo? La tibieza está en Apocalipsis 3, que ni eres frío ni caliente, eres tibio. Esto es una señal de la vuelta de Cristo. Y aún más, en Mateo capítulo 24, versículo 24, leemos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Sabe? De vez en cuando aparece alguien en Estados Unidos, en Brasil, personas ahí con barba larga, cabellos largos diciendo, yo soy Cristo, y no sé qué. Vea usted qué cómico. Esos hombres ni siquiera conocen la Biblia. Están diciendo ahí, por ahí, que son Cristo, y esto y aquello, y hay otros ahí que son falsos profetas, que usan la Biblia para engañar a las personas, para sacar dinero de las personas, para explotar a las personas. Está lleno de falsos profetas. Tenga cuidado con esas personas. Siga lo que dice la Biblia. No siga al hombre. Porque dijo Jesús, maldito aquel que confía en el hombre. Jeremías 17, versículo 5. Son señales del fin de los tiempos. Surgirán falsos profetas, falsos cristos, haciendo prodigios y milagros para engañar a las personas. La otra señal de la venida de Cristo fue el oscurecimiento del sol y la luna, que se dio en el día 19 de mayo de 1780. El sol oscureció en pleno día, y la luna apareció de color rojo como sangre. La otra señal es la caída de las estrellas, conforme dice Mateo 24, versículo 29. Eso sucedió un día 13 de noviembre de 1833. Esto ocurrió en Estados Unidos de América y también en Europa, y en varios lugares del mundo. Las estrellas comenzaron a caer cerca de las once y media de la noche, estrellas candentes, meteoritos, en gran cantidad, como si fuera el fin del mundo. Pero no era. Era una señal más de la venida de Jesús. Guerras, guerras y rumores de guerras. En la Primera Guerra Mundial, 20 millones de personas murieron. En la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de personas murieron. Además está el conflicto de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra entre Irán e Irak, la guerra en Indochina, de Argelia, de Bosnia, la guerra de las Malvinas, la guerra de Afganistán, y la más reciente entre Estados Unidos e Irak. Ese problema del terrorismo, guerras y rumores de guerras. El siglo XX fue el más sangriento de todos. En el siglo XXI ya comenzamos presenciando una guerra transmitida en vivo por la televisión, en red mundial. ¿No es el fin del mundo? Con certeza es. Y así presenciamos el famoso 11 de septiembre, ¿no es verdad? Cuando aquellos aviones secuestrados chocaron contra las Torres Gemelas en la isla de Manhattan, en los Estados Unidos, matando millares de personas. Ese evento quedó marcado en la memoria de todos los seres humanos. Pero no solamente eso. La represalia. La venganza americana a esos países supuestamente involucrados en la guerra, y así, personas simples, personas comunes, niños y mujeres, fueron envueltos en estas guerras terribles. Con seguridad podemos presenciar las señales de la venida de Jesús. Jesús está volviendo, amigo. En breve, Cristo aparecerá en las nubes de los cielos, y la Biblia nos advierte. La Biblia dice que surgirán falsos cristos, o sea, el diablo va a intentar imitar la venida de Cristo. En San Mateo capítulo 24, versículo 27, está escrito, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, el diablo va a intentar imitar la venida de Cristo, pero Cristo vendrá en las nubes de los cielos, y todo ojo lo verá. Él vendrá de una forma visible. El diablo cuando aparezca por ahí, imitando la venida de Cristo, él va a andar en la tierra, va a hacer algunos milagros por ahí, y no será visto por todos al mismo tiempo, a no ser por la televisión. Pero esto está equivocado. Jesús aparecerá en las nubes de los cielos, todo ojo lo verá, y Jesús no va a pisar la tierra. Veamos algunos detalles importantes, detalles sobre la venida de Jesús. Bien, acompáñame aquí en este raciocinio. En primer lugar, cuando Jesús vuelva, cuando Jesús vuelva, él vendrá en un cuerpo visible. Segundo, en las nubes de los cielos. Tercero, con todos los ángeles. Cuarto, todo ojo le verá. Quinto, no pisará la tierra. Y sexto, vendrá con poder y mucha gloria. Gran gloria. ¿Cuándo Jesús va a volver? Guillermo Miller dijo que Jesús volvería en 1844, pero Jesús no vino. Después la sociedad Torre Vigía dijo que Jesús vendría en 1914, pero Jesús tampoco vino. Fue la Primera Guerra Mundial. Después el padre Cícero, padre Cícero de Juaseiro y Nostradamus, dijeron que mil llegará y de dos mil no pasará. Se equivocaron mucho. Ya pasó el mil y ya pasó el año dos mil, estamos en el dos mil cinco. Y Jesús no vino. Y lo que Jesús mismo dijo, Jesús dijo, el día y la hora nadie sabe. ¿Para qué volverá Jesús? Primero, para buscar a aquellos que lo aceptaron como Salvador personal. ¡Qué bendición! Segundo, para dar fin al sufrimiento. Tercero, para atrapar a Satanás. Y cuarto, para establecer su reino eterno. ¿Y qué sucederá cuando Jesús vuelva? Habrá la muerte de los impíos. Habrá el arrebatamiento y transformación de los justos. Habrá resurrección de los que murieron en Cristo. Todo lo que hay en la tierra será destruido, y la tierra quedará vacía y oscura por mil años. Es necesario entender no solamente esto, sino que es preciso entender más. Acompáñeme ahora en la parte final de este importante estudio. Venga conmigo. Ahora usted sabe cómo será la venida de Jesús. Y usted también sabe el cuidado que debe tener con los falsos cristos, los falsos profetas. Entonces, ¿cuáles son los pasos que usted debe dar para estar preparado para la venida de Jesús? Son cinco pasos. Acompáñeme. El primer paso que usted debe dar, la primera decisión, es estudiar la Biblia Sagrada. Y eso usted lo está haciendo. Segundo paso, aceptar a Jesús como Salvador personal. Y esto usted también ya lo hizo. Tercer paso, aceptar y guardar los diez mandamientos. Yo creo que usted también ya aceptó eso. Cuarto paso, ser bautizado. Ser bautizado en la iglesia verdadera. Y el último paso, permanecer firme en la fe, pase lo que pase, hasta el fin. Repitiendo, estudiar la Biblia, aceptar a Jesús, guardar los diez mandamientos, ser bautizado y permanecer firme en la fe. ¿Le gustaría dar todos esos pasos? Con certeza que sí. Ahí, Jesús va a volver en las nubes de los cielos. Cuando Él vuelva, nos va a llevar para el cielo. El pueblo de Dios va para el cielo. Los impíos van a morir. Ahí van a pasar mil años. Después de esos mil años, va a descender la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ahí los impíos que resultaron muertos, resucitarán, y al final del milenio, se dará entonces la sentencia final. Para el grupo de la derecha, Jesús va a decir, «Venid, benditos de mi Padre», y para el grupo de la izquierda, Jesús va a decir, «Apartaos de mí». En aquel momento, cada impío, cada persona que se va a perder, podrá asistir a la película de su propia vida. Cada persona irá a ver todos los momentos y oportunidades que ellos tuvieron, como si estuviesen asistiendo a un film de su propia vida, y todos verán las chances que pudieron tener. Y ahí, todos los impíos, que se van a perder, reconocerán que Dios es justo, que Dios es perfecto, y que Dios es amor. Después que todos puedan observar las escenas de su vida, no habrá duda alguna. No habrá. En aquel instante, las personas podrán ver inclusive este momento, porque este momento está siendo filmado y registrado por Dios. Si usted se pierde, verá esta escena en aquel día. Si usted pierde su salvación, no va a decir que no sabía, que no tuvo oportunidad, porque usted sabe que está teniendo su oportunidad. ¿Entiende? Ahí después que todos vean la película de su propia vida, inclusive Satanás va a ver la película de la vida de él, y con certeza esa es una película de terror. Entonces, en aquel instante, toda rodilla se doblará delante de Jesús, y se va a cumplir Filipenses 2, capítulo 12, en que dice, «Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, porque él recibió el nombre que está por encima de todos los nombres. Imagine a todo el mundo inclinándose delante de él. El propio Satanás irá a arrodillarse y reconocer que Dios es amor». La verdad, en el proceso del juicio y en el proceso del conflicto, lo que estaba en juego era también el carácter de Dios. Dios se dejó juzgar. Dios también hizo nuestro juicio, pero él se dejó juzgar, y al final del conflicto quedó claro, quedará claro, que Dios es amor, y toda rodilla entonces se doblará. Luego, después de eso, va a suceder una cosa emocionante, terrible y emocionante. Dios, o Jesús, va a decir adiós a todos los impíos, y en aquel instante ellos serán destruidos. Pero el diablo va a reunir a la multitud para intentar tomar la ciudad santa, y ahí va a descender fuego del cielo, mezclado con azufre, y todos ellos serán quemados, quemados y reducidos a polvo. Y este mismo fuego que va a quemar a los impíos irá a purificar la tierra, y nosotros tendremos un nuevo cielo y una nueva tierra. Cuando los impíos sean quemados, probablemente habrá alguien que conozcamos, alguien que amamos. Puede ser un padre, una madre, un marido, una esposa, un hijo, una hija, una persona querida por usted. Puede ser que una de esas personas esté del lado de afuera, y puede ser que usted esté del lado de adentro, y esta persona puede estar siendo quemada. Yo pregunto, ¿será que usted va a quedar feliz dentro de la ciudad santa, viendo a su pariente siendo quemado? Con certeza que no. Con certeza vamos a llorar. Yo voy a llorar. Usted va a llorar. Y yo creo, además, yo creo que Jesús también va a llorar. Porque dice la Biblia que Dios no tiene placer en la muerte de los impíos. No tiene. En aquel momento se va a cumplir Apocalipsis 21, versículo 4, que dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La última lágrima, y la muerte ya no existirá. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. El conflicto llegó a su final. El diablo fue quemado. Los impíos fueron quemados, y Dios nos dará un nuevo cielo y una nueva tierra. Me gustaría presentarle a usted la última cita de este estudio. Acompáñeme. Esta última cita es increíble. Me gustaría que usted me acompañe atentamente. Está justo aquí. Usted puede leer atentamente esta cita. Usted puede leer conmigo. Por favor, lea conmigo. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran, en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. Dios es amor. Está en el libro El gran conflicto de Elena de White. En el libro El gran conflicto, y le voy a decir a usted la página que estoy leyendo. Página 737. Me da escalofrío sólo de leer que El gran conflicto terminó. Para que en aquel día usted no tenga que inclinarse delante de Dios, delante de una presión, porque usted no tiene otra salida. Para que usted no sea impío en aquel día y tenga que inclinarse delante de Dios, forzosamente por el reconocimiento de que Dios es amor. ¿Qué tal arrodillarnos ahora? Por libre y espontánea voluntad, por amor, y reconocer que Dios es todo eso. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Arrodíllese conmigo. Vamos a hablar con Dios. Querido Padre Celestial, gracias por el estudio de Tu palabra. El gran conflicto terminó, y nosotros recibimos de Ti, Señor, la vida eterna. Gracias por esta promesa. Gracias por esta seguridad. Yo te entrego a esta persona en Tus manos, y te pido, Señor, que cuides a esta persona, a su familia, a sus seres queridos, para que en aquel día nadie que está aquí hoy se pierda, sino que todos alcancen la vida eterna. En Tus manos entrego mi vida. Entrego también la vida de esta persona que está orando conmigo. Alabado sea Tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos adelante, Satanás vencido está. En la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo, la victoria nos dará. Hoy podremos sin miedo al mundo proclamar, que en su cruz de Cristo, en su cruz de Cristo, en su cruz perdón habrá. Dios no. Para el día final.